muy buenas a todos amigos cómo estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnarok bueno aquí veis que nos dice que equipamos la máscara es evidente que tenemos que atravesar por esta puerta vale vamos con nuestra amiga tru vamos a ver qué pasa sí 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 ya parece que es por aquí venga por aquí es deja que me encargue yo tú lo deje está fuerte la tía está muy fuerte vale esto se me resiste de verdad es algo aquí dentro a ver abre sí ya estoy viendo sí ya estoy viendo bien bien que a lo que sea que le has disparado atravesado otra vez el suelo volvamos a ver me acabamos yo hablo mucho de mi madre qué tal es tu padre es intenso como si intentara meterme a la fuerza en un molde pero no sé si yo soy así sé exactamente lo que es eso el caso es que yo no sé lo que quiero me encanta que tú sí ya no averiguarás vale pues lo que sea que hemos disparado ha tenido que caer por aquí ehhh 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 a ver vamos a ver algo se me ha pasado a ver a ver por aquí por aquí por aquí oí va no lo he visto venir macho no lo he visto venir tío qué golpe me ha dado el cabrón ven aquí artista vale vale eso es grande venga loqui no te quedes atrás Fuera Venga, un poquito de vida Vale, antes de tocar la palanca Vamos a coger cositas Madera de hidaliz Que no viene muy bien Vale, joven A tocar el mecanismo este La palanca ha abrido la puerta, ¿no? Correcto Pues por ahí es Desde luego, por ahí es Siempre la hay, ¿verdad? Pues tiene que ser escalando O algo A ver Por aquí te puedes subir Nada Miremos bien Que siempre hay otra manera de entrar A ver Digo yo que sería por allí Allí hay un cofre ¿Vale? Porque eso no se va a poder disparar A ver ¿Piedra sónica dónde? Ah, vale La vi en escondida, ¿eh? Venga ¿Y cómo supiste que quería ser Valkyria? No siempre quise Un día después de una riña Por mi lado Salí y nos vi entrenar Era como si cada uno De sus movimientos Tuviera ese propósito Como si supieran Dónde debían estar Y en ese momento También lo supo Vale, aquí nos tienes que ayudar A mover esto, ¿eh? Porque esto se tiene que mover ¿Ahora a dónde? Pues es por aquí Es por aquí Vale, pero Ese bloque ese Tiene que mover Ah, mira Hay un cofrecito allí No lo había visto Un segundito Que lo cojo Vale A ver Vale Ahí dentro hay que entrar ¿Vale? Si ya lo sé Que hay que ir por ahí Vale Pero tendrá Tendrás que ayudarme A mover esto, ¿no? Digo yo Esto no se rompe solo Se queda pasada Se queda parada Así A ver Aquí nada Por ahí ¿Se podría escalar por ahí? No creo A ver A ver A ver si está claro Que ese se bloquee Que ya sé que hay que ir por ahí No voy a equipar más la máscara Ya sé que hay que ir por ahí A ver si es que hay que disparar No Tiene que haber algo Para que pueda disparar Vale A ver Parece que es por aquí Claro Venga Venga Muy pesado Pero Vale Vale No está mal No sé No sé Mira, esto se puede romper Vale Vale, para llegar al barco este A ver, ¿puedo ir para la... Sí A ese de allí ya no llego, porque está muy lejos Pero estos que están un poquito más cerca Parece que sí, puedo darle No, a ese no llego Y esos ya van a estar muy lejos, yo creo Ah, pues sí, mira Vale Vale, 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 vale A ver ¿Dónde está nuestra amiga? Por ahí, ¿no? ¿Esto lo cojo? En fin, ya me lo voy lleno Vamos por aquí Ahí hay una puerta, una puertecita Y el cofre que había visto antes, desde el otro lado Vale Venga, vamos, ¿por aquí? Aparta, hombrecillo Ah, ha buscado también Pero noto que se debilita Lo percibo Está cediendo sin duda A ver Solo tengo que darle un poco más fuerte Vamos, bruta A ver si es que tengo que disparar por el otro lado A lo mejor hay algo que pueda Ah, ya lo has abierto Solo tengo que darle un poco más fuerte No Tendrá que disparar yo a algún sitio, pero... A ver Ah, vale Parece que sí Vamos allá Y alfa Vamos a comiéndolos Bueno, vamos a comiéndolos Bueno, vamos a comiéndolos No está mal Oye, ¿qué experiencia lleva Treus? Uh, cinco mil y pico Vamos Tenemos aquí cositas A ver Vamos a empezar por instinto Venga, esta la compramos Bien En arquería Menos resistencia Al aturdimiento Eso me gusta Vale, me queda en dos mil Rúnica adicional Ah, está muy buena Bien Vale Y este también Venga, ya solo nos quedan tres habilidades Para tener a Treus a tope Vale Vale Por aquí hay algo para coger Nada Por aquí Vale, es por aquí A ver Y si le pego un viaje a... Se ve la cadena No voy a hacer nada así Pero bueno Ya lo sabía A ver Ahí arriba parece que se puede subir, ¿no? A ver ¿Eso lo puedo mover? Eso te iba a decir Muévelo Se ve A ver si encuentras un modo de derribar la caja desde el otro lado Te espero aquí Bueno De momento tiramos esto para abajo Vale 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 Hay que bajar Y aquí nos saldrán unos cuantos enemigos Muy brusco acerca de su abuelo Debería conocer la verdad, ¿no? Sí Supongo Eh ¿Me habla Camila? No Hablaba con Ingrid Ah Vale Espero Vale Fuera al gajo Es mejor volver Ira de lobo Inmucación rúnica Inmucar tres lobos espectrales que se ablandan sobre los enemigos Uuuu Qué bien está esto Tengo los halcones Tengo la cabra Venga, la ira de lobo Vale Anda ¿Estás bien? Hecho Bien hecho, Loki A por ellos Venga, lobito Buenas Sí, señor Tienes 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 ¡Aaah! 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 Muy bien, paso libre. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡La máscara está como loca! Estamos cerca. ¿Qué ha sido eso? A mí no me mires. Eres tú quien ha estado aquí antes. No será nada. No suena a que no sea nada. Eso voy a decir, que no suena como no sea nada. Es algo, algún jefazo, algún bicharraco. Hay que largarse de aquí. Pero la máscara... estamos muy cerca. Además, no creo que sea peligroso. Estamos mirando lo mismo. Tal vez... Desembarco B. Ni para Helir. Puedo sentir lo que siente. Cosas de gigantes. De veras, solo quieres ser libre. La pieza estará trasera. ¡Adiós! Comencemos con la cerradura que no está junto a sus dientes. Vale. 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 Y esto... aquí. Lo hacemos o no. Venga. Venga. Dale. Allá vamos. Duerme profundamente. Sigamos. Duerme profundamente. Sigamos. Vale. Ya está. Parece que hay otra bajo su pie. Pues venga, vamos a liberarla. Espero no arrepentirme de esto. Bueno... No. ¡Ah! 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 ¡De nada! ¡Perro sarnoso! Vamos a mirar en la cámara que protegía. No hay salida. Por favor, que esté abajo en el agua o algo así Hay... ¿Cómo? Ha dejado de responder Esto no había pasado nunca Dijiste que confiara en ti Y hemos soltado a esa cosa El abuelo me va a matar Tenemos que salir de aquí, venga Genial Truth, espera Truth, truth Todo va a salir bien ¿Cómo puedes decir eso? No debí hacerte caso Genial, si he cometido un error, lo arreglaré Puedo encontrar la pieza Eres un absoluto Y completo Imbécil ¿Sabes que eso abre boquetes entre los reinos, no? Ah, pero supongo que no podía esperar menos De un mestizo No me llames Yo te llamaré Lo que me apetezca Niño Déjalo en paz Fue un error ¡No! El problema Fue dejarte pensar que estabas preparada Tú lo ayudaste, ¿no? Dime de qué lado estás Llorona Sigue, lo verás ¿Y qué vas Tú A hacer entonces? Verás Todos te tratan con cuidado Porque tienen miedo de tu padre Pero yo no No temo a esa basura Gorta y... ¡Borracha! ¡Oye! ¡Otra vez! Sí 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 De tal palo Tal astilla Muy bien Venga A ver qué sabes hacer Tú tienes mucho que aprender, chiquilla Empezando por ¿Quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Espera que sea una Valkyria ¿Tú crees de verdad Que el Padre Supremo Va a permitirlo? Por favor No dejes que esta pequeña comadreja Siga alimentando tus delirios ¡Basta! ¡Qué cerca! ¡Para! Solo quiere enfurecerte ¿Sí? Pues funcionó Pero... Mira que sois Aburridos Si ya has acabado con la rabieta Creo que deberíamos irnos Porque me muero de ganas De ver cómo explicas este lío Al Padre Supremo Será glorioso ¡Juguen! ¡Maldita sea! No está aquí A ver en su estudio Se va a enfadar Pero de verdad Padre me apoyará Después de que el Padre Supremo Lo echara con el rabo Entre las piernas Lo dudo Y tú Loki De los Jotnar Tu incompetencia Me atormenta No me deja dormir Por las noches Ajá Ya No En serio Tus deficiencias Resultan casi Conmovedoras Si pudiéramos poner yugo A tu inutilidad Bastaría para iluminar La ciudad entera Bien Todo es culpa mía Pero déjala a ella fuera No necesito tu ayuda Lo siento Guárdate eso Para el Padre Supremo El tal Heimdall Este es un imbécil Que lo veas Vamos a hablar con Odile A ver qué pasa Lo que iré a verte A tus aposentos Cuando acabe aquí No tardaré Vale Relájate tía Esta es la prima de De Aloy De Horizon Porque tiene un aire A que si Se parece así Con el pelo y tal Vale Ya le ha liado El Heimdallese Que es un imbécil Pero bueno Vamos a los aposentos La he liado buena En momentos así Echo de menos mi casa Ingrid Tenías un hogar Antes de venir aquí Alguien Que cuidara de ti Eso suena así Tal vez podría ayudarte A encontrarlo Sin Ya sabes Sin fastidiarlo todo ¿Qué te parece? A ver Un momentito Sé que están llamando A la puerta A ver si hay algo Aquí para coger Que buen equipo ¿Y ahora qué? Vale El arco que tenemos Equipado es el de Aesir Que se puede mejorar Arco de Aesir Vale De nivel 3 No, no lo voy a utilizar Voy a ir con el arco de Aesir A ver ¿Quién ha llamado? ¿Puedo pasar? Oí lo que Heindal Tenía que decir Me gustaría oírlo De ti ¿Qué ha pasado? No era ahí Me equivoqué Bueno Todos cometemos errores Hijo Liberar a Garn Ese es de los gordos El caos ya supura Por los demás reinos Estamos seguros En Asgard Pero en los demás Creo que quiero irme a casa Bien Si es lo que deseas Era verdad Cuando dije Que no eras un prisionero aquí Tú decides Vete Aclara tu mente Sé que volverás Pero antes de irte Necesito la máscara No es que no confíe en ti Entiéndeme Es por las compañías Que tienes Oh Ingrid Por favor Tengo que irme Y Loki Cuando decidas Que estás listo Para continuar Nuestro trabajo Hugin te estará esperando En tu vieja casa La fastidiaste Pero aún así Eres bienvenido aquí Y saluda a Mimir Por mí Nunca pensé Que me aliviaría Tanto volver aquí Si te quedas Podrías estar Esperando bastante Vale Estamos En la casa De ¿No? Y Kratos Buu Y esto está lleno De patrulleros De estos Tomar flechitas Tomar globitos Debo usar Debo usar El acceso místico Rápido Vale Vale El acceso místico Está por aquí Vale No, Kira Es hora Es hora de enfrentarme Esta vez No voy a huir Vale Ya casi estoy Va a ir bien Todo va a ir bien No Eres tú Espera Eres tú Chico Venga Toma flechitas Más flechitas ¿Dónde está padre? Intentando llegar hasta ti Te importa que sigamos luego Nos están atacando A comer Venga Y es que no acabará Hasta que tiene la rasadura De la Abreu Pítamelo A comer Venga 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 ¡Ripa! ¡Necesito más poder! Coge, coge Que cositas aquí para coger Bien 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 ¡Siguen viniendo! Lo sé Penny, ayúdame a cerrar ¡Tú avísame! Laza Rifa Laza Rifa Laza Rifa ¡No! Padre Libre Ayuda A Freya Los atraeré Hacia mí ¡Vamos! Venga Aquí Nos dejamos ya De tonterías ¿Dónde? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Vamos! ¡Cuidado a la derecha! ¡Rifa! ¡Rifa! Piatra ¡Rifa! 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 ¿Se ha acabado? No, gracias a ti. ¿Dónde está Atreus? Atreus. ¿Se escapa de casa y ahora vuelve con todo esto? Quieto, no te muevas. Te digo que estoy bien. ¿Estás sangrando? Menos lloriqueos. ¿Cómo quieres que te llame? No te muevas. Atreus. ¿Qué ha pasado? Todo es culpa mía. Los infernales. Están por todas partes. Por todas partes. Tú no tienes la culpa. Sí la tengo. Había un lobo en Hel. Él estaba encadenado y yo lo liberé. Pensaba que sí. ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto, va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio. ¿En qué estabas pensando? Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta. Dejadlo. Atreus ha cometido un error. Un error que... arreglaremos juntos. Genial. Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim. Un problema. No sé si tengo un modo de volver a Halheim. Tal vez la ardilla sí. A la espartana. Sí, señor. Vale, voy a ver que aquí hay cositas, ¿eh? Vale, bien. Mejoras de arma. Me coge así para volverla a su forma original. Chispa congelada. Eso es para la lanza, seguramente. Esencia de Heer. Polvo de los reinos. Muy bien. A ver, ¿dónde está la zona? Me disculpo por el tono brusco, pero cuanto ha caecido en Halheim recientemente es de todo punto inaceptable. Debo insistir en que reyertas esta situación lo antes posible. Nos vamos ya. E intenta no cagarla. Bueno, pues con Kratos ahora hay que volver a Halheim a arreglar la cagada que ha hecho Atreus. Pero estamos juntos. Atreus, que estés bien. Vale. Vaya. Debería escaparme más a menudo. Atreus. Era broma. Perdón. ¿Y de dónde sale la nueva lanza? La hizo Brock. A partir de Dravnir. ¿Qué es eso? Un anillo. ¿Pero cuál es su historia? No lo sé. No estabas ahí para preguntar. Vale, tenemos acceso a Místico, al mapa, ¿no? Vale, vale, vale. Venga. Venga ahí. Busca al lugo ahora. Atreus. Parece que no hay que buscar al... Solo está asustado. Llevaba muchísimo tiempo encadenado. No podemos hacerle daño, ¿vale? Una criatura desesperada puede ser peligrosísima. Lo sé. Vale, ahí no podemos hacer nada. Eh... Lanza. Joder es del viento. Muy bien. Sí, señor. Pero yo voy con mis avenidas. Eh... ¿Por aquí puedo bajar? Sí. Porque hay un cofrecito. Bien. A ver. ¿Puedo subir ahí? Ahí. No. ¿Por qué? No estás trabajando con él. No es lo que crees. Te ha prometido algo. No confíes en él. Ya. Pero tiene algo que necesito. Es... Difícil de explicar. ¿Qué tenemos por ahí? Muy bien. Campeón. No. Coge mejor la lanza. La he cogido a gusto. No hace polvo, eh. Las cadenas, eh. Como son de fuego. Muy bien. Te he anhelado. ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes. No. 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 Que todo sea eso. Venga. Hay que subir ahí. Pero con este hielo... Yo me ocupo. Eh... ¿Por qué demonios no la puedo tumbar? No. Vale. Voy a tirar varias. Ya. Espera. Habrá otra perspectiva. Algo que se te ha pasado. No. ¿Varías y varias? No. Vale. Y con las cadenas que son de fuego, nada, ¿no? Vale. Vamos a mirar porque veo que ahí hay otra. Una ahí. Otra ahí. ¿No? Vale. Vamos. Subimos por aquí. Cogemos esto. Mira. Pero no está a mí bien. Esa que la aleja. Tienes todos los puntos de él. Sí. Mira. Tiramos. Una ahí. Otra ahí. Ahí está. Uno más. A la izquierda. ¿Dónde? Ahí. Vale. Subimos. Eh. Un poquito de vida. Venga. Para arriba. Te sigo, Atreus. Trabajas para Odín. Y es difícil de explicar. ¿Por qué? Solo necesito que confíes en mí. No tengo derecho a preguntarlo, pero... ¿No puedes? ¿Qué es lo que tiene y qué necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado. ¿Y tú? ¿Por qué tienes un arma nueva? Creía que no quería tratar. No quiero. Pero... ¿Es complicado? ¿Qué es lo que se hace, Atreus, eh? Venga, por aquí. Todo el mundo tiene secretos. A veces es el único modo de proteger a los seres queridos. Y no te preocupes por Odín. No voy a volver a ir. Me alegro de oírlo. Vale, estamos en... En la calamidad resplandeciente. Venga. Muy bien. Muy bien. Lhasa. ¡Lhasa! ¡Rifa! 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 ¡Mata! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Jaga si está! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Venga! ¡Lasa! ¡Venga! ¡Lasa! ¡Rifa! ¡Lasa! A ver A ver Empuñadura Empuñadura de armonía curativa Me baja la fuerza y me deja la defensa No, 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 me quedo como estoy Me sube 8 la defensa pero me baja la 3 Fuerza, no quiero Ah, por cierto, en la ira Tengo cólera No, pero me sigue gustando mala furia Es como una especie de... Es complicado Sí, pero conocí a gente de mi edad allí Hice amigos Bueno, creo que seguimos siendo amigos No puedes confiar en los fieles, Audien No siempre es malo confiar en la gente Porque influye en tu juicio Tal vez, pero estoy harto de sentirme solo Vale Vale, nada Por ahí Venga, nada más Pues hay que abrir Por aquí El engranaje se bloquea cuando sude Vale Eh, con el hacha yo creo que Vale Ah, ah, así no Vale ¿En qué piensas? Si usamos mis nuevas flechas Pueden encadenar elementos Anda, vale Lanzar la hacha contra los sellos enlazados Para transmitir congelación Y hará los... Los ojotos cercanos Vale Lanzo una flecha Allí Otra ahí Quizá requería otra ahí Suelta Vale Y aquí el cofre se cogerá por el otro lado Joder Que manía Con atacarme he hecho ciertos al mismo tiempo ¡Rompe su guardia! ¡Yalfa! He visto por aquí unos cerrones A ver si hay algo Platita ¡Venga! Vale Ahí no se puede subir Había un cofre al otro lado Sí, sí se puede Plata Genial Mucho cuidado ¡Por arriba! ¡Por arriba! Venga Acárgate de los voladores ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que detenerlo! Espera, espera, espera Que por aquí podemos ir a algún sitio Mira lo que hay aquí ¡Venga! 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 Ahí hace puñetas ¿No? Sí Vale Deja plata Y ya hay nada más ¡Por aquí! Y no puedo subir ¿No? Veo una muesca en esta columna En la que encajaría tu lanza Pero necesitamos un ángulo mejor Dele abajo Sí Claro Luego lo piensa y dices ¿Para qué bajaba aquí? Si no había nada No, es que desde aquí Hay que lanzar la lanza Eso es ¡Rompe su guardia! ¿Dónde están? Venga, a subir ¡Ulperlo! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! Es aquí Es especialista ¿Qué tal? ¿Ya? Venga, vamos La lanza seguirá clavada ¿No? Sí ¿Eh? ¿Eh? ¡Cuidado a la derecha! Vale Aquí me han dejado un poquito de furia Que me voy a coger A ver Hay un especialista ahí Vale, no puñetas ¿Ha saltado algo? Sí, pero se ha ido abajo Vale, tenemos que seguir por allí ¿Qué pasa? Vale Voy a coger el cofre antes de nada Aquí hay algo bueno Doma a la bestia, ataque runico fuerte ¡Anda! Eso me encanta a mí Vale, venga, doma a la bestia Hay que probarlo, ¿eh, chavales? Para en cuanto podamos Bueno, vamos por aquí Un poquito de ira No quiero que te sientas solo Pero tu decisión de ir a Esgard Ayúdame a entender Odín no quiere el Ragnarok Sé que no puedo confiar en él Pero necesitaba su ayuda Yo tampoco puedo dejar que sea Yo te habría ayudado No sé, pero... Espera, está justo aquí No pasa nada, chico querido Todo está bien Cálmate Calma Espera, solo queremos Bueno, ¿tú de qué vas? ¿De qué vas tú, londolero? ¡DETRAS DE TI! ¡DETRAS DE TI! Vale, ya está esta tontería, ¿eh? ¿Qué? ¿Hace frío? Toma Eso Ya vamos a probar la nueva técnica No, no, no Atrás, atrás, atrás Hay que coger eso Ahora sí No han dejado nada más Venga, por la grieta Vale Pues también es verdad Están muertos A ver Muy bien Fuera A ver Por aquí nada ¿Qué? ¿Hay algo abajo? ¿Viene? Vale Llevo esto Duna Un viajero Odio luchar con ellos Cuando están vivos Venga Esquivado Hombre Vaya leñazo ¿Qué es lo que me ha metido el colega? El viajero El nadie Venga Vamos a ponernos serios Cuidado Cuidado Sí Mira que condenado Me cago En él En aquí Artista Vamos Vamos Van saliendo las piezas Lanza el hacha a la cosa brillante No No Ahora ni me toco Fuera Muy bien Si no te estás preparando para el Ragnarok En serio Beneficio de cólera Ir a espartano La onda expansiva de activación de cólera Consume infecciones de estado Los enemigos cercanos Y causa enormes daños Vale ¿Por cuál lo cambio? Porque Vale Este lo voy a quitar Eso es Eso es ¿Por qué la lanza? Yo me he exiterado Te toca No es igual Yo soy tu madre Evitas la pregunta A ver si puedo A ver si puedo meterle Porque en un momento Lo suelte Se viene abajo Vale A ver No Ahí no entra A ver si tú puedes A ver Mis flechas Se clavarán en la madera De ahí arriba Anda Vale Espérate A ver cómo hago esto Cambiamos a flechas De treus Vale A ver Pero tengo No Sí Sí, sí Si lo tengo claro Que es con varios sellos A ver qué pasa Si lo voy a ir Hay que hacerlo varias veces Vale A ver Uno Dos Tres Vale Ahí Dale Ahora Aquí falla algo Entonces qué Bien Vamos Fuera Mira, cofrecito Hueso petrificado A ver Qué hay por aquí Vale Por ahí no puedo bajar A ver Chicos Esto lo cuento Como anécdota A ver si a fin Ahí se lo he ido Me voy a callar En un segundito A ver si oís algo de fondo Oís un ronquido ¿Verdad? Tengo aquí a la perrita A mi lado Y se ha quedado dormida Está roncando Alucinante Prométeme que no lo matarás ¿Vale? Vale No prometo nada Pero intentaré No matar a la bestia Bueno chicos Antes de bajar Es un punto idóneo Porque veo que vamos a tener Un enfrentamiento potente aquí Os dejo con los ronquidos De nada De fondo Y por mi parte Nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!